¡Ahí está el túnel de nuevo! Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. ¡Mierda! No hay salida. ¡Aquí abajo! ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? ¿Qué demonios? Charlie, ¿con quién diablos estamos lidiando? No sé, compañero, pero quienes quiera que sean, son realmente extraños. Miren el trabajo de herrería. Tiene que ser de la época victoriana, si no es anterior. ¡Demonios! Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. Veré cómo entrar y ver. Es imposible que movamos eso. No lo creo. ¡Ey, esperen! Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de quién. ¡Ah, maldición! ¡Ah, maldición! Muy bien. Ya casi. ¡Ah! 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 Eso debería funcionar. ¿Aquí vamos? ¿No tienes? Sí, sí. Tómate tu tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! ¿Qué demonios es este lugar? ¡¿Qué demonios es este lugar?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, abajo! ¡Ah! Buen ojo. Gracias por pidarnos las espaldas. Hey, hay un coche de Marlow. Muy bien. Desde ahora, nada de armas. ¡Arriba las manos! Eh, compañero, debemos haber tomado el camino equivocado en algún momento. Sí, esto es King's Cross. No se muevan. Oh, bien hecho, compañero. Oh, muchacho. ¿Qué demonios es este lugar? Nunca he visto algo como esto. Parece una estación de trenes o algo así. Sí, sí, pero debe de tener casi 200 años. Dios, y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño. ¡Shh! ¡Vuelve! Sácalo sin hacer ruido. Bien hecho, muchachos. Deben de haber pasado por aquí. Y se pone cada vez más raro. Oh, estas piedras. Parecen de estilo Tudor, en el siglo XVI. Por aquí. No hagas ruido, Nate. Hey, por aquí. No, 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 en serio. ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. 400 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será revelado. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cater. Ajá. Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Compostad de la boca. No leon. Si. No leon. No leon. No leon. No leon. No leon. No leon. Es posible que nos haya escuchado. No leon. ¡Vaya operación la que montaron aquí! ¡Miren todo esto! Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera sabiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí. Sé quién es. Me enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí. Deben. Ellos, quienquiera que fueran. ¡Qué estupidez! Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. ¡Nate! ¿Qué? ¿Eso que estuviste esperando durante 20 años? Exacto. Bien. Aquí vamos. C. D. A. A. ¿Qué es esto? Ah, es... Cadáver árido. ¿Qué? ¡Shh! ¡Mierda, Cadáver árido! ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero Don Sestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Sierva dorada. La sierva dorada. ¿El barco de Trey? Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La sierva dorada. Bueno, podría ser un modelo o una pintura. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí. Bueno, quizás esté en la abadía Buckland. ¿Qué? Abadía de Buckland. Es un lugar. Tú nunca estuviste ahí. Sigamos. Hay una silla hecha con madera de su barco. Quizás esté oculta ahí dentro. Sí, supongo que sí, pero... No. No. Tiene que estar aquí. ¡Mierda! Es una trampa. Están aquí. Cúmranse. ¡Dios mío! Tenía razón. Se fue a rabia. Compañero, ¿podrías ayudarnos un poco? ¡Vamos, Dave! ¡Vamos! ¿Qué diablos haces? ¡Tomen el diario y el disco cifrador! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 Nos estamos quedando sin municiones. ¡Agarren sus armas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Maldita emboscada! ¡Júmganme! ¡Vienes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sigan adelante! ¡Vamos a encontrar una salida! ¡Sí, sí! ¡Sigan adelante! ¡Maldita emboscada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Cater, ¿donde diablos estamos? ¡Es la estación North Atwood, ¡vamos! ¡Suscríbete! Justo lo que recetó el doctor. ¡Suscríbete! ¡Esto se acabó! ¡Suscríbete! 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 Chloe, ¿me copias? Estamos saliendo de la antigua estación North ATA. No hay tiempo para explicaciones. ¡Tenemos compañía! ¡Gracias! ¡Adénganos a la mira! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Aquí arriba! ¡Apúrense! Bien, aquí vamos de nuevo. ¡Diantres! ¡Diantres! ¡Atras! ¡Atras! ¡Atras ratas! ¡Vamos! ¡Apúrense! 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 Entonces el tipo dice Bueno, mejor me tocas la mía también Ahora tengo que atrapar esa porquería Salud Por un buen trabajo Sí ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí Sí Bueno, el mapa lo prueba Drake no vaguió por las Indias Occidentales seis meses Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia Bien Pero es aquí que se pone interesante ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee ¿Quién carajos John Dee? John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel Todo el mundo lo sabe Sí, sí, fue un gran matemático y navegante Un adelantado a su tiempo Probablemente él fue quien lo inventó Claro que en las sombras Quiero decir de una manera muy oscura Mira, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo Que significa que eran los ojos de ella El 007 original, miren bien 007 No es tan relevante Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia Sí, así parece Dee e Isabel Y Walsingham Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia Gran película Era arqueólogo Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró Está todo aquí Muy bien, me perdí por completo, niño ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia Sería para buscar el lugar que llamaba La Atlántida de las Arenas La leyenda crece y crece con diferentes nombres Ubar, Hiramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares Pero la historia es siempre la misma Oh, Ciudad de una riqueza inconmensurable Por su arrogancia, Dios la destruyó La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali Justo aquí Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí Y además, Marlow la está buscando Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar ¿Por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró Incluso a Su Majestad No lo sé Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento Porque si no lo olvidaron La última vez que dimos media vuelta al mundo Buscándola en Ciudad Perdida Fue un poco más que peligroso Sí, pero esta vez tenemos ventaja O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence solo tenía la mitad Nosotros, todas Y Marlow no tiene nada Pequeño problema Los casi mil kilómetros del desierto Rubalcali por delante Los beduinos van y vienen por el maldito Aún si supiéramos dónde está Lo cual no sabemos Moriríamos en un intento A ver, esperen ¿Ven estos símbolos de aquí? Sí, sí Son símbolos sabianos Parece escritura sabiana Bien Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás Pero de todos los sitios que documentó Lawrence Solo dos están marcados con estos símbolos Uno en Siria El otro en Francia No, ustedes dos van a Siria Nosotros vamos a Francia Si seguimos estas pistas Buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto Técnicamente serán unos 500 kilómetros Bueno, no lo sé Ya lo sabremos Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo Ha 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 Gracias por ver el video